Sale y nos vamos con ese tempo, se llama Nunca te olvidaré, dice Para jugar mi gente de la montaña de Guerrero Y échale pariente Ahí para filmaciones, Robert Saludos Hasta siempre de fe, Guerrero Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Puedo, nunca te olvidaré Puedes borrar de mi memoria Puedes borrarme de tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Echale primo! ¡Ahí es como mucho cariño! Para jugar mi gente ¡Aquí de patiche guerrero! ¡Echale paisano! ¡Eso! ¡Echale primo Bradley! ¡Echale primo Bradley! Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Como olvidar que aún te quise Y te quiero más que a nadie Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Como olvidar que volabas! ¡Como olvidar tu locura! ¡Pero nunca te olvidaré! Pero nunca te olvidaré ¡Y échale, paisano! ¡Ay, aparte de las películas! ¡Ay, escucha para Guerrero! ¡Saludos! ¡Échale, Miguel! Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes sacarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Y no te olvidaré Y no te olvidaré ¡Yéééééééééééééééé ¡Gracias! 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 Yo, porra, copa aquí.